¿Austeridad? Esto ganará Claudia Sheinbaum en 2023. La política de austeridad que pregona el presidente Andrés Manuel López Obrador parece que no aplica para los funcionarios de la 4T, pues esto ganará Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, en 2023. Pues de acuerdo con la página Tu Ciudad, Tu Dinero, del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum ganará 111.178 pesos mensuales brutos y ya con la deducción de impuestos, la mandataria estará ganando 81.948 pesos mensuales netos, donde además las percepciones de la jefa de gobierno incluyen el salario base, despensa, cantidad adicional y además un reconocimiento mensual. Asimismo, la página señala que solamente se le han descontado seis días de sueldo durante este 2022, pese a que Sheinbaum Pardo se ha ausentado muchos más días para realizar giras de trabajo.